No nos dicen que es mentira que te quiero, porque la mía me han visto era volar. Yo te juro que yo vivo lo comprendo, que por qué tu mirada me ha presentado, cuando estoy cerca de ti yo estoy contento. Quisiera que de nadie te acordaras, de los celos hasta del pensamiento que pueda recordarte. Una vez, que aunque pase mucho tiempo, no olvidaras el poder que yo te conocí. Una vez, que no hay nada más profundo, más grande de este mundo que el cariño que te di. Bésame, con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!